Música Noviembre 29 No, diciembre 29 Papa frita, estamos como a 6, 7 grados 8 grados, algo así en China Es el cuchillo Pegados en los palos Nos tardamos un ratito En descubrirlo, pero Ya salieron ¿Queriste hacerlo? Caña Kistler, ril curado, heavy Línea monofilamento Plomito de 3,16 Vamos a ver cuánto peces Te dije, canito Aquí salen animales muy buenos Salió, compadre ¿Cuánto te gusta? ¿2,5 kilos? No, 3,200 ¿Ya están ceros? 6,5 libras 3 kilitos 3 kilitos 3 kilitos Muy bueno Vamos a soltar Ahí se va Bienito Excelente Vamos a soltar No, 3 kilitos 4 kilitos Gracias.